Bueno, la idea es conocer, digo, yo ya tengo una nota con Carlos Boaglio que va a ir a la próxima edición, ya vinieron las chicas a contar un poquito, pero ustedes como varones, ¿cómo han vivido y cómo viven este evento que van a presentar y lo que ya hicieron en Río Cuarto? No, la verdad, esto, siempre, estas experiencias se viven, son únicas. Yo creo que lo que hemos vivido en Río Cuarto va a ser algo único que va a quedar ahí en el recuerdo, que es un aprendizaje más, algo que nos queda más, un poquitito, un granito más de experiencia que hemos adquirido entre nosotros, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestro profe, junto a Carlos Boaglio que nos ha ayudado en la parte también actoral, en la parte, en algunas cosas que hay en la parte del job. Nos ha quedado mucha experiencia y, bueno, recuerdos muy lindos. Lo más importante también, compartir, aprender a compartir lo que es la música, compartir el arte, compartir lo que estamos haciendo, después del esfuerzo, del sacrificio que hemos hecho, mucho ensayo, muchísimas horas, mucho estudio. Sí, sí, sí. Adrián, por ahí a Jonathan lo conocemos mucho más por el tema de folclores, pero por ahí aquellos que son nuevos en la localidad o son más jóvenes los que están viendo, creen que primera vez Adrián va a estar arriba del escenario, que por primera vez va a cantar, pero bueno, contale a la gente que venís hace muchos años de tus tiempos mozos, jóvenes, digamos, de que venís con la música también. Sí, sí, la realidad es que sí, que he retornado, ¿no es cierto?, ahora que vine un profe de canto, yo en realidad nunca había aprendido canto, entonces esta vez fui a aprender canto, y bueno, era solamente karaoke, hacía, supe tener una banda allá por los años 85, 87, el grupo Eros, una banda de rock nacional, pero después de ahí no hice más nada, del año 87 a hoy, o sea, el año pasado no hice nada. Y bueno, salió esta oportunidad y me sumé y me encantó, el profe es muy práctico en todo, nos enseña muchísimo, entonces nos abrió la puerta, me dio la posibilidad de integrar el grupo junto a ellos, que no los conocía, la mayoría no los conocía, y realmente una muy linda experiencia, realmente, muy linda experiencia. Adrián, digamos, lo que hacías con Eros, obviamente cambia totalmente el género musical a lo que hiciste el año pasado, inclusive cuando estuvieron a Fiesta del Pozo al Disco, inclusive hasta lo que van a hacer ahora. Sí, sí, totalmente, sí, si bien es música de esa época, algunos temas los hemos hecho, pero muy así por encima, no lo hemos hecho tan así, tal vez como es ahora, con todo, con instrumentación, y eso no lo hemos hecho, sí, me cambia totalmente, pero bueno, es una nueva experiencia, y algo que surgió, y bueno... ¿Requiere esta vocación, como decías recién Jonathan, de un trabajo complejo en movimiento, saber manejar el cuerpo, vocal inclusive, no? Es lo principal. Sí, sí, bueno, déjame resaltar que lo más principal y lo más bueno que gracias a Dios tenemos, es que, bueno, tenemos un profe y un gran ser humano que, bueno, que tiene... Él tiene una forma de llegarte, de expresarte y de... Transmitir. ...que las cosas se te transmitan para cada uno en especial. Es un grupo humano espectacular, lo que yo resalto siempre, que siempre digo, ¿no?, que, bueno, yo soy uno de los más chicos de edad, ¿no?, y de horas y días vividos, pero nos sentimos todos como si fuésemos de la misma edad. Podemos disfrutarnos, podemos reír, podemos gozar, aprendemos un montón, hemos resaltado por ahí en conversación, hemos tenido también cosas íntimas, donde también somos muy agradecidos, porque, bueno, estas cosas o se te dan, y no sabes cuándo se te dan, yo, gracias a Dios, con la edad que tengo, bueno, se me da el gusto y el privilegio de compartir con ellos, con los varones y con las mujeres. Es un grupo excepcional. Yo creo que, más allá de lo que es el espectáculo, ¿no?, vamos a redoblar la apuesta del año pasado, y yo principalmente le digo a la gente que vaya, que vaya a apreciar, ¿sí?, que no vaya a ver ni a Adriana Albarracín, ni a Jonathan Flores, sino que vaya a ver un show, ¿sí?, que es de todos, ¿sí?, va a ser del público. Vamos a remontar y lo vamos a tratar de llevar a la época de los 90. Y, bueno, yo creo que va a ser una noche muy especial, va a ser una noche donde vamos a, yo creo que vamos a tocar muchos corazones, vamos a tocar muchísimos recuerdos. Así que, desde mi lugar y desde parte de mis compañeros, de mi profe, invitarlos a que no se queden en sus casas, que por favor vayan a compartir con nosotros, que les prometo que la vamos a pasar espectacular. Adrián, sin contar, por ahí sí hay alguna sorpresita, porque todavía mucha gente no pudo ver el espectáculo que van a ver el jueves, pero sí hicieron debut este año en Río Cuarto, donde por ahí puede ser un público más exigente o no, y ha sido aceptado por lo que han hecho ustedes. Sí, sí, en realidad estuvimos en el Teatrino el 22 de septiembre, el domingo, y sí fui bastante aceptado, a pesar de que un público que no los conocía nadie, la mayoría no los conocían, y sí, realmente lo pasamos bien. Yo creo que resalto lo que él dice, el grupo, es importante tener un equipo, cuando vos notas que hay un equipo realmente de arriba del escenario, eso también se transmite. Entonces eso ayuda mucho también al espectáculo. Porque este espectáculo, más allá de lo musical, como decía Jonathan, y el grupo en sí, requiere de mucha gente, ¿no? Requiere, por ejemplo, de la actividad de Javier Holguín como director, de Carlos Boaglio con sus escritos, de la voz de Lucas, que es un locutor, y además también quienes peinan, quienes maquizan, y bueno, quienes eligen la ropa, porque requiere de un equipo bastante grande. Sí, sí, también tenemos todo eso. Todo eso está todo previsto ya. Y él, básicamente el profe, es el que indica todo eso, arma todo eso, para que, bueno, cuando estemos en escena, se note bien la presencia nuestra, y todo resalte todo eso. ¿Se trabaja con luces, digamos así, al margen de la parte musical en sí, las luces, para algún cambio o no? Sí, en realidad el espectáculo está armado para que, bueno, la gente se siente y pueda hacer un camino y un viaje hacia la década de los 90, donde vamos a tratar de no dejarlos respirar nunca, y de que puedan realmente soñar despiertos, como quien dice, sí, con los ojos abiertos. El espectáculo es dinámico, ¿sí? No va a tener baches, no va a tener pausas, sino que va a empezar, va a tener un principio, va a tener un final sin cortes. Y sí, con el tema de las luces, va a ser un show donde venimos ensayando, venimos metiendo muchísimas horas, escenas donde vamos a trabajar en escenas detenidas, en movimiento, ¿sí? No quiero contar mucho. No, no, por eso, por eso. Pero sí, yo creo que la gente lo va a disfrutar y vamos a tratar de realmente entregar todo de nosotros y que el show, el espectáculo, sea lo más profesional posible. Bueno, yo les agradezco que hayan llegado, no sé si quieren contar algo más, pero creo que por ahí la sorpresa, alguna cosita de quienes no vieron el evento, o el espectáculo, que vayan con esa expectativa, ¿no? Es decir, a ver con qué se van a encontrar el jueves en la sala de ese edad. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Borro, que muchas gracias. Gracias a usted, la evidente. Y los esperamos a todos. Que no falte nadie, por favor. Muy bien, hacemos la pausa y ya venimos. Gracias, Borro, que muchas gracias.